Hola Acuario, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos a vuestra lectura general. Vamos a sacar primeramente una cartita para ver qué va a ser lo más principal e importante de esta predicción general para Acuario. Y ya nos centramos ahí bien. Vamos a ver. Bueno, déjame mirar un momentito la carta de atrás. ¡Guau! Las señales te han llegado ya. ¿Qué señales te están llegando desde hace tiempo, Acuario? Quizá pueden ser unas señales de algo que tengas que hacer, de alguna decisión que tengas que tomar sobre algo. Si tú has estado preguntando, por ejemplo, a tus guías, ¿qué debes hacer con tal cosa? Te están diciendo que ya te han dado las señales, que no debes preguntar más, que tú ya sabes interiormente, que tú ya sabes cuál sería la forma correcta de hacerlo o qué sería lo correcto que deberías de hacer. Dos brujitas, es hora de limpiar el espacio mágico. Bueno, esta carta te avisa sobre todo de cambios que vienen, cambios que tú tienes que hacer también. Posiblemente también tenga que ver ese cambio con algo donde vayas a cerrar una etapa en tu vida, también podría ser, ¿bien? O un cambio que te venga y te haga llevar a otro que se ha de cerrar cierta etapa. Bueno, vamos con la lectura general, vamos a ver qué es lo que Acuario... Siento, perdón, como que te vas a desprender de algo, Acuario, o vas a cambiar algo que te va a llevar a desprenderte de otra cosa. A ver, vamos a ver... Posiblemente esas señales, Acuario, que te salió antes en la carta trasera, sea esas señales de que tú tienes que desprenderte en tu vida de algo, ¿vale? Tú estás haciendo una espera, tú quieres conseguir algo, tú estás esperando cierto cambio en tu vida, o posiblemente cierto cambio en alguien, en alguien que tenga que ver contigo, ¿no? Tú estás esperando a lo mejor a ver si esa persona cambia, o esa persona hace cambios, y entonces tú ya tomas decisiones dependiendo de ahí. Muy bien. Nueve de copas, lo pongo aquí mejor que lo veáis, ocho de bastos, seis de copas. Hay mucho... A ver, hay mucha energía de movimiento aquí, Acuario, para ti, ¿eh? Bueno, bueno, está interesante esto, Acuario. Vamos a ver. ¿Tú estás comenzando? Comenzando, te diría, una relación con alguien. Pero tenemos aquí la carta del seis de copas, que indica el pasado. O sea, puede ser también que esa persona no sea alguien de tu presente, sea alguien de tu pasado, que tú estás esperando. Muy bien. Pero a la misma vez te hablan de que hay una decisión, una decisión que tú debes de tomar sobre esta cuestión. Vamos a ver qué movimientos hay para ti, porque veo mucha energía que se mueve, Acuario, y esa energía que se mueve, siento que a la misma vez es la que te va a llevar a tomar, a dar un paso. Te hablan de dar un paso, una decisión para dar un paso. En principio, los Acuario también que que estáis esperando que se abra, por ejemplo, la economía, a vosotros sí os digo que esa economía se va a abrir. ¿Bien? Porque yo veo aquí dos situaciones, una que es la del amor, que está muy, muy clara, y la parte económica. Os veo como retomando algo, retomando algo que os va a mover el trabajo y la economía. Puede ser que volváis a un trabajo anterior también. Sí, vamos a mirar esto antes y luego miramos la parte del amor. ¿Bien? Vamos a ver, Acuario, trabajo y economía. ¿Qué se te va a mover aquí? ¡Uah! Que se ha salido una carta volando. Vale, tú perdiste un trabajo anterior, me dicen, pasaste muy mal, lo estabas pasando, y lo estabas pasando mal por esa pérdida. Puede ser también una empresa que fuera tuya y hayas cerrado. Vamos a ver qué más. Sí, muchos, Acuario, veo que os dedicabais a algo vosotros mismos, ¿vale? Pero la vida, fíjate, la vida te ha traído ahora un cambio, te ha traído un cambio porque te veo cierta remodelación, Acuario, en tu forma de pensar, de actuar y de hacer. O sea, quiere decir que en algunos casos, Acuario, veo que aquello que hacíais en un pasado, en un trabajo anterior, bien, vais a dar el paso de continuar o de hacer algo ahora en vuestro presente, pero es algo que tiene que ver con vuestro pasado, pero veo cierto cambio, ¿no? Es como que hay cosas que tú hiciste que ahora mismo no las puedes continuar o sabes que no deberías continuar. En vuestro caso, esas señales, Acuario, siento que tus guías estaban como empujando a que te movieras, a que hicieras algo. Aquí lo que ocurre que puede ser que no lo vierais, claro, ¿eh? Vamos a ver qué más aparece para ti. Sí, tú, si hay muchísima energía que se mueve, se está moviendo ya, ¿eh? Os veo comenzando algo, os veo comenzando algo que ya os digo es algo nuevo, pero sigo viendo que tiene que ver mucho con aquello que dejaste. Esta idea o esto que tú estás comenzando, Acuario, te va a llevar a un logro, bien, es un fruto que tú vas a obtener, a partir de ahora, pero si es verdad que te digo, ese es el logro, ese fruto viene despacio, bien, viene despacio, pero sobre todo, ya te digo, siento que posiblemente hubo errores que tú ahora no vas a cometer. muy bien, pues vamos a ver esa persona, esa persona que ya os digo, para unos puede ser alguien que tenga que ver con vuestro pasado, pero para otros alguien que sea recién conocido, ¿no? pero que ya está ahí de alguna forma, estáis conociendo, vamos a ver, puede ser alguien de horóscopos de agua, pero también veo alguien de horóscopos de fuego, de hecho aparece mucho fuego ahí, Acuario, tú tienes un protector tuyo, tú tienes un protector tuyo que es un antepasado tuyo, podía ser una figura que en vida representaba tu abuela, siento una energía de una mujer que falleció mayor, esa persona está contigo protegiéndote, es una persona que tiene mucha luz, bien, la estoy viendo ahora mismo en la bola y es curioso porque le veo como es una especie de corona que lleva, no es una corona, a ver, os explico, es como si la parte de su cabeza estuviera iluminada con un aura de luz, bien, por eso digo que es una persona que tiene muchísima luz, es una persona que te está protegiendo y guiando y siento, siento que esa persona, esa figura está apareciendo porque tiene mucho que ver con lo que vamos a mirar ahora, ¿no? Es como que esa persona posiblemente te estaba dando señales de algo, bien, o sea, esas señales que habían aparecido, siento que tienen un poquito que ver con esa silueta que veo, vale, la carta de los enamorados, vuelve a salir la carta de la templanza que os recuerdo que pertenece al horóscopo de Sagitario, por eso dije antes que veía mucho fuego porque realmente teníamos tres cartas que indicaban fuego, o bien hay muchísima pasión con esa persona, o bien pertenece al horóscopo de Sagitario o si no podría ser Leo o Aries, bien, si no os coincide vuestro, su horóscopo, perdón, si no os coincide su horóscopo, puede ser simplemente el ascendente de la persona, bien, o su Venus o su Luna que esté en Sagitario o en algún horóscopo de fuego, yo con esa persona lo que ocurre es que veo aquí un obstáculo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es, por qué, siento que esa persona está ahora mismo o esa relación, mejor dicho, esa relación con esa persona puede estar detenida porque hay un obstáculo, o bien hay alguien que de alguna forma sea un obstáculo para esta relación o bien el obstáculo puede ser simplemente que estéis lejos uno del otro o cualquier otra causa, ¿no? Siento mucho la energía de alguien, os lo tengo que decir, pero no va a ser para todos, ¿vale? Porque ese obstáculo puede ser generalizado perfectamente esta carta como diciendo que es un obstáculo en sí que cada uno tenéis por alguna causa voy a sacar una carta más bueno el obstáculo en principio se salva totalmente se salta ese obstáculo se quita ese obstáculo os dije que veía una decisión porque aquí aparece la carta del 2 de bastos aquí arriba que indica pensar las cosas pero pensarlas con claridad y a partir de ahí tomar una decisión clara cosas que tú antes tal vez no veías acuario entonces esa decisión se toma de hecho puede ser que muchos llevaréis ya de mucho tiempo queriéndola tomar pero no os atrevíais o veíais tal vez que a lo mejor no era el momento por lo que quiera que sea pero aquí hay una decisión que se va a tomar ahora bien esa decisión puede ser tuya puede ser de esa persona porque hemos visto que hay un obstáculo con esta persona ese obstáculo puedes tenerlo tú puede tenerlo él o ella muy bien vamos a mirar ese obstáculo qué es lo que va a ocurrir bueno os dije antes que esta carta representaba también que te venía un cambio vale la sensación que me dio al ver la carta era eso venía un cambio para acuario pero ese cambio daba lugar a un fin con otra situación o sea quiere decir que puede ser el caso que algunos acuarios tengáis que dar un paso con una persona pero haya otra en vuestra vida con la que tenéis que terminar bien o sea la inversa sea el caso de esta persona bueno aquí en el corte se nos queda el haz de oros el haz de oros es una carta muy positiva los haz siempre reflejan lo que son cambios de ciclo que llegan entonces este haz hay una puerta que está abierta no sé si la veis ahí hay una puerta que está abierta para ti o sea quiere decir esa carta acuario pasa por esa puerta porque esta puerta se abre esa puerta se abre para ti y si tú por lo que sea antes esta puerta tú la estabas viendo que estaba cerrada obstaculizada ahora se va a abrir es el momento a ver a mí los guías me dicen ahora mismo es el momento no sé para qué pero me dicen es el momento cuando justo cuando he nombrado lo de esa puerta entonces tú ya entenderás el mensaje para ti hay un camino hay un camino que se se empieza a abrir bueno aparece mejor dicho es un camino que aparece vale lo estoy viendo ahora mismo en la bola vale hay un camino que aparece un camino que ha sido un poquito serpenteante veo bien pero ese camino serpenteante ya como que termina y ahora ya el sendero o el camino se hace ya mucho más recto vienen todavía curvas eh acuario te lo digo me están mostrando que todavía viene alguna curva que haya que sortear pero esas curvas que aparecen van a ser ya menos que las que vinieron anteriormente bien vuelve a salir energía de fuego aries aparece también y fíjate la carta de la estrella que es acuario a ver mira acuario voy a sacar una más aquí en un obstáculo que yo creo que para la gran mayoría al menos es de una persona bien esta persona ha tenido o tiene que ver en alguna relación sentimental contigo o con esa persona o sea quiere decir que esa persona de alguna forma está poniendo algún obstáculo o lo ha puesto bien puede ser incluso ese camino que yo he visto serpenteante pero ya como que se aclaraba aquí la situación lo que está clara me dicen las cartas que hay un sueño hay un sueño hay como una una fe una esperanza de conseguir algo hay un ideal que tú quieres lograr entonces es tan fácil como quitar ese obstáculo acuario en caso que dependa de ti pero claro estamos hablando que puede no ser tuyo puede ser de esta persona en ese caso acuario sería lo mismo que te estoy diciendo pero a la inversa siento que esa persona derriba ese obstáculo es que es tan fácil como eso bien podría ser eso esta carta que te viene un cambio porque este cambio está comenzando con alguien pero a la misma vez ese cambio te lleva a quitar o anular o a expulsar algo o alguien de tu vida así que está clarísimo ese sueño es el que tú o esa persona vais a por él porque siento que aquí hay unos ideales muy claros lo que queréis conseguir lo que la meta que queréis lograr y en caso que haya ese obstáculo derribarlo lo vais a ver clarísimo es que yo siento que habéis tardado tal vez mucho habéis tardado tal vez mucho porque había algo como que no se veía del todo claro entonces ahora ahora es como que va a venir esa claridad que antes no se tenía es una muy buena predicción en el amor y en el trabajo ya hemos visto también en el trabajo bueno acuario pues aquí te dejo con tu lectura general espero que los caminos se te abran como hemos visto y nos veremos en tu siguiente predicción vamos a ver